La discapacidad es solo una palabra del diccionario, no nos sentimos identificados con ella. Muchas gracias a todos y os dejo con nuestro lema, todos somos iguales. Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, la Diputada de Igualdad y Bienestar Social ha compartido una jornada con un centenar de escolares de los colegios Celestino Mutis y Carmelitas de Cádiz. Es el Día Internacional de la Discapacidad y lo que vamos a hacer hoy aquí es una jornada de una ponencia sobre la discapacidad, sobre todo al sector y al colectivo de los niños, porque entiendo que ellos son los que son el germen del futuro de esta sociedad y son los que tienen que estar más concienciados de que todos somos iguales, de que queremos una sociedad más igualitaria. Isabel Armario asistió después a una exhibición de deporte adaptado en el patio de Diputación por parte de un grupo de menores con discapacidad que efectuaron diversas catas de karate y otras disciplinas de artes marciales.